Venga muchachos, ahí está, salió bonito, espectacular, cañón del diablo es un hombre, y apenas tenga distancia muchachos, venga el ritmo y sabor, venga, cañón del diablo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fírmelo, míralo! ¡Atento reguero! ¡Atento reguero! ¡Venga en la puerta! ¡Ahí se va de puerta! ¡Quién le va a pasar! ¡Quién le va a tener dominio total! ¡Ahí se va de puerta! ¡Vámonos, muchachos! ¡Qué bonito se la rizó! ¡Ah! ¡Sigue libre! ¡Sigue libre, muchachos! ¡Ahí se va la carga! ¡Cañón del diablo es un hombre! ¡Venga! ¡Quién le va a hacer! ¡Lo van buscando! ¡Van girando la suave la pena! ¡Pero me tiene lazo! ¡No tiene lazo, muchachos! ¡Sin hecho, tan sueco! ¡Sin hecho, tan sueco en Sebas! ¡Venga! ¡Sigue libre ese tremendo corazo! ¡A paso lento barra y correcta la instalación! ¡Quién le va a bajar! ¡Ahí se va la carga! ¡Venga, muchachos! ¡Tremendo jornalmente espectacular! ¡Se llama cañón del diablo! ¡Apenas caiga el bueno! ¡Agárrate! ¡Apenas sea bueno! ¡Agárrate, muchachos! ¡Ahí Saúl Jiménez! ¡El otro mundo! ¡Parece que es bueno, Saúl! ¡Agárrate, Saúl! ¡Gracias! ¡Gracias!